¿Qué es el tema de la sociedad? 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 La estrategia nacional de desarrollo 2030, cuando conocimos los números de estrategia nacional de desarrollo 2030, nos dimos cuenta de la situación por la que estaba atravesando la República Dominicana con respecto a alcanzar los objetivos del milenio en lo que respecta a mejorar la salud de la madre. En el año de 1991 nosotros teníamos 188 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. En el 2007 teníamos 159. En el 2015 tenemos 141. Estamos muy lejos de alcanzar la meta de reducción en tres cuartas partes de la mortalidad materna, que debía ser 47 por cada 100 mil nacidos vivos. En cuanto a la meta 5B, que resulta de la reducción del embarazo en el adolescente. Nosotros tenemos las siguientes cifras. Las siguientes cifras tenemos. Nosotros teníamos un 48% de embarazo del adolescente en el año 1990. Y ustedes saben en cuánto está el embarazo en menores de 19 años al 2015. En un 38.4%. Lo que representa un fracaso y una vergüenza de los objetivos que nosotros debimos de habernos trazado como país. Esto nos motivó a nosotros a trabajar un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque se identificaron cuáles fueron los factores que generaron esta falla en América Latina. En primer lugar, los niveles socioeconómicos muy bajos. En segundo lugar, la integración de patrones de conductas. En tercer lugar, y el más importante de todo, que no existe una política pública de salud sexual y salud reproductiva en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, comenzamos a trabajar esta ley en el año 2010. Porque en el año 2009, nosotros junto con Pelegrín Castillo, con José Ricardo Tavera, Francisco Domínguez Brito, Eugenio Sadeño Areché, el padre Manuel Ruiz, fuimos los defensores del artículo 37 en la Reforma a la Constitución, que consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Y le decíamos a los médicos, le decíamos a los colectivos de mujeres, que nosotros íbamos a impulsar, que no iban a morir nadie porque se pusiera eso en la Constitución. Porque ustedes se recuerdan que decían, usted verá a las mujeres cayéndose muertas en las emergencias de los hospitales. No se ha muerto nadie por esa razón, porque esté el artículo 37. Y le digo, existe el artículo 42, párrafo 3 de la Constitución, que establece la excepcionabilidad en el caso de que la vida de la madre corra peligro. Pero nosotros buscaremos la manera de reglamentar lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo a través de una ley. ¿Qué será la ley de salud sexual y derechos reproductivos? Trabajamos en esa ley desde el 2010, cuando la sometimos por primera vez fue en el 2011. Perimió por diversas razones, se discutía, no se lograban consensos. Se han hecho como 20 borradores de esta ley. Cada vez que se hace un borrador tengo que cambiarlo y someter el nuevo que se hace. Y esta ley se somete a discusión. ¿Qué sucede, señores? La red de abogados católicos publicó esa página en el periódico El Caribe, la página 21, con unas hartas de mentiras. Diciendo que nosotros estábamos promoviendo el matrimonio de personas del mismo sexo. Yo quisiera, si a mí me demuestran que en alguna parte de esa ley se trata del matrimonio de personas del mismo sexo, yo renuncio a mi condición de legislador. Porque yo sé perfectamente lo que se habla en el matrimonio de la Constitución. O sea, yo no soy un improvisado en el Congreso. Yo tengo 17 años en el Congreso. Y yo sé que eso es inconstitucional. Como es inconstitucional cualquier tipo de aborto, de interrupción del embarazo, que no sea por razones eminentemente de salud materna. Si la vida de la madre corre riesgo, pues se puede practicar la interrupción del embarazo. Solamente esa sola ventana existe en la Constitución a través del párrafo 3 del artículo 42 de la Constitución de la República. Que usted sabe que está sometido a un recurso de la Constitución. Exactamente, porque nosotros trabajamos el párrafo. Correcto. Que hay que esperar el fallo del trunado de la Constitución. Mira, la conferencia del Epicopado emitió un documento en el día de ayer. Muy contradictorio. Ellos dicen que está de acuerdo con la educación sexual integral. Pero en el artículo 3 dicen Los primeros responsables para la educación integral de los hijos, incluida la educación sexual, son los padres. Esta tarea perdura hasta que el desarrollo pleno de los hijos les permite el ejercicio maduro de la libertad con responsabilidad. El Estado no puede arrebatar a la familia el derecho y el deber que tiene de ser la primera educadora de los ciudadanos. O sea, ellos están remitiendo esa educación sexual a la familia. Yo, bueno. ¿Usted no le reconoce ese derecho a la familia? No le reconoce. O sea, en su familia usted no ejerce esa función de educador. En la tuya, en la mía. Sí. Por eso, cada quien en su familia. Claro. Pero yo te pregunto a ti, Homero. Una niña de 13 años que sale embarazada puede educar a sus hijos sexualmente en clase media, en clase alta, a la que ellos se refieren. Eso está perfecto. Pero hay personas que no tienen... Una mínima instrucción sexual. Sí, ¿cómo van a ser ellos responsables? ¿Cómo diablo esta gente van a darle salud sexual y salud reproductiva a sus hijos? Sí, son excepciones que la sociedad tiene que organizarse para manejar. No, la excepción es que usted tenga capacidad de darle educación sexual. Si no, no tuviéramos el 42% de adolescentes embarazadas. Por eso, la sociedad tendría que organizarse. La excepción es el padre que está en condición de darle salud sexual y salud reproductiva a sus hijos. Esa es la excepción en este país. Lo importante es que no se... Porque de lo contrario... No es excluyente. De lo contrario... Porque el comunicado dice la primera. O sea, quiere decir que es la primera responsable. Pero es que eso es lo que ellos defienden. Sí, pero no es excluyente. O sea, hasta que la iglesia católica no permita los métodos de planificación familiar científicamente aceptado en el mundo entero, no se puede hablar de educación sexual. Vamos a oír a Fidel Lorenzo. Me gustaría escuchar su parecer sobre estos puntos que menciona el señor Cristian. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle la oportunidad de venir aquí a esta tribuna y presentar nuestra humilde opinión con respecto a este tema. En principio, entendemos que los honorables diputados no conocen el contenido de este proyecto de ley. Le puedo asegurar que probablemente un 90% de ellos no lo conocen. Esta ley no se envió a la Comisión de Educación ni la conoció la Comisión de Derechos Humanos ni la Comisión de Justicia. Esta ley viola la Constitución porque de plano niega a la patria potestad el derecho de los padres a decidir sobre la orientación y la salud sexual y reproductiva de sus hijos menores. La Constitución de la República establece responsabilidad a los hijos a partir de los 18 años de edad. Esta ley no hace esa salvedad. En la parte incluso de principios rectores comienza definiendo la laicidad del Estado. Este proyecto de ley no es del Congreso Dominicano. Es una ley importada por encargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas que ha encontrado intermediarios que la han presentado al Congreso Nacional. ¿Cuál es el eje transversal de esta ley? La diversidad de género, la tolerancia y todo ese lenguaje que utilizan los organismos internacionales para enredarnos y vendernos lo que al final ellos quieren que es la imposición del control poblacional a través de cualquier vía. Pero también esta ley está en franca violación de la Constitución de ese mismo artículo 37 porque esta ley ya plantea de plano lo que es la interrupción del embarazo en diferentes causalidades que está todavía penalizado en el Código Penal que se acaba de aprobar. O sea, el aborto en República Dominicana está penalizado en todas sus causalidades y modalidades. Y está pendiente el fallo del Tribunal Constitucional para lo que fue el fondo o la forma en que se aprobó la reforma del Código Penal. Pero el aborto sigue penalizado en todas sus causalidades. Sin embargo, esta ley le da la prerrogativa hasta a los adolescentes de incurrir en la interrupción de un embarazo. Entonces es una ley que de entrada es inconstitucional. Esta ley al final lo que nos quiere llevar a nosotros es a aceptar esa diversidad de género que es el nombre que le dan y la variación sexual. Ya las Naciones Unidas incluso han prohibido que a las personas que tienen relaciones con el mismo sexo se les llame homosexuales o lesbianas porque es discriminatorio. Ahora hay que llamarles variados sexuales. Y esa es la terminología que usa precisamente esta ley. O sea, estamos frente a un banquete pero con un poco de cianuro envenenado. Fidel, permíteme hacer una pregunta al legislador proponente de la ley con respecto al artículo 64. Lo voy a leer textualmente para que puedas explicarnos. Y el 65. Basado en la aportación que hace Fidel de que choca con la Constitución. Dice así el artículo 64. La mujer embarazada podrá solicitar la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación cuando éste haya sido causado por una violación sexual o incesto para lo cual deberá cumplir con las siguientes condiciones. Y artículo 65. El embarazo podrá ser interrumpido por causas médicas siempre y cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes. ¿No da la impresión de alguna manera que esto busca torcer esa voluntad que defendiste a raíz de la reforma constitucional en el 2010 en el artículo 37 y volver a traer un tema debatido por la sociedad dominicana y saldado en esa reforma constitucional donde el pueblo dominicano votó una constitución que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte? Mira, ese artículo no existía en el proyecto original que nosotros planteamos. ¿Qué sucede? Cuando el presidente de la República observa el Código Penal manda esas observaciones y nos invitan a nosotros a discutir el tema por eso lo incluimos en esa versión de la ley. Ahora, si usted lee el informe de la Comisión de Salud usted se da cuenta y precisamente yo fui de los que intervine y expliqué por qué eso no debía aparecer en la ley en el informe de la Cámara. ¿Usted sabe por qué? Un buen punto. ¿Usted sabe por qué? Porque entendía que el embarazo es una situación que tiene un tiempo definido. Entonces, si usted dice que la violaron si usted dice que usted fue víctima de un insecto ¿Quién le dice a usted que lo que usted está diciendo es verdad? Correcto, exacto. Es verdad. Tiene que decirle un juez. Exactamente. Lógicamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que usted busca es un perito médico un perito psicólogo y el fallo de un juez pasan las primeras 20 semanas. Entonces, ya eso es un feto es una vida. Entonces, ya usted está violentando eso y por eso en el informe eso no aparece. Pero está en la ley. No, hermano. Es que precisamente por eso esta es la ley, hermano. Esta es la ley. Esta documenta, hermano. Pero esta no es la ley. Es que usted tiene que documentarse. Oiga, antes de usted emitir. Yo no estoy entendiendo. Lo primero es que usted tiene que documentarse. Entonces, este proyecto que yo tengo aquí se cambió. Eso se cambia en el informe. Usted somete. Es que no es el informe. Es que usted, oiga lo que le estoy diciendo. Es que usted eso no sabe. Por eso es que ustedes se equivocan. Nosotros sabemos leer y sabemos escribir. Oiga, no saben de Congreso. Mire, le voy a explicar. Es que no me hablen de Congreso. Es que, pero claro, yo le tengo que hablar de Congreso porque de eso que estamos hablando, hermano. Yo sé leer y escribir, hermano. Sí, pero es que usted no conoce el procedimiento congresual. Si usted me permite explicarle. Correcto. Si usted me permite explicarle. Cristian, pero vamos a conservar. Es el texto. Tiene que documentarse cómo funciona el Congreso. Es el texto. Pero vamos a explicarlo y vamos a llevarlo a la conversación. Precisamente es que él no me deja explicar. Pero no te incomode. No te incomode. No te incomode. No, no, pero vamos a tratar de enseñar. No, no, pero vamos a tratar de enseñar. No, no, no. Es el texto. No, no, es el de neútica. Ese texto. Vamos a ver. Ese texto es cambiado por el informe de la comisión. Usted escribe cualquier cosa en un proyecto de ley. Lo manda a la comisión. Esa comisión se reúne con quien tiene que reunirse y redacta un informe. Eso significa que... Eso no está en el informe final. Que sería eliminado. Si usted entra al informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, usted no va a encontrar eso en el informe. Esto es una pregunta, Cristian, para entender. Porque eso fue variado. Ahora, yo tenía que someterlo. ¿Qué debaten los legisladores? Debaten el informe o el anteproyecto. Porque el presidente mandó esas observaciones al Código Penal y como se iba a discutir una ley de salud sexual y reproductiva, tenía que ser objeto de discusión esos puntos que sometió el presidente. Para ilustrarnos, Cristian, que ese debate en el hemiciclo. No, pero para entender. Es para edificarlo bien a Lorenzo. Por eso. No, no, no. No, y a mí a mí. Tengo que edificarlo bien. A todos. Porque déjeme decirle, o sea, no es una confusión que tiene... Yo quiero edificar. O sea, esta pregunta no es algo que surge solamente en el señor Lorenzo o en el número Lorena. O sea, todo el mundo. Entonces, eso quiere decir que hay un problema. No hay ningún problema. Es que el Congreso funciona así. Eso es lo que queremos entender. Usted somete cualquier ley, lo que sea. Usted puede escribir dos palabras. y esas palabras pueden ser totalmente cambiadas en el informe de la comisión porque la comisión es el grupo de técnicos que reúne a todos los técnicos del país, reúne a los ministerios, a todos los técnicos de los ministerios, a técnicos nacionales e internacionales y se debaten los temas. Entonces, se hace un informe y ese informe es lo que se conoce en el emisor. Cuando tú entres y te voy a invitar porque no se lleva a vista pública. Pero de por Dios, permítame explicarle, Pastor, que yo le tengo mucho respeto a usted. Gracias, gracias. Mire, si usted, le invito a ustedes que entren y busquen en la página donde está el informe y lean todo lo que se refiere a la interrupción del embarazo. Eso es lo que se conoce en el hemisiclo. Ok, ya entendí. Y yo estoy de acuerdo con ustedes que hay 90% de los diputados que no conocen esa ley. Ok. Pero no esa, no. Muchísimas otras. Muchísimas leyes. Muchísimas leyes. Porque quienes conocen las leyes son las comisiones, los técnicos de las comisiones. No debe ser. No, es que usted está equivocado. No, pero hay que debatir esa ley. Usted está equivocado. No, pero el 100% debería conocer. Mire, mire, el Congreso maneja miles de leyes. Yo no estoy obligado a conocer todos los detalles de todas las leyes. Pero si tú ahora hay temas yo no voto por lo que yo no conozco. Hay temas neurálgicos, hay temas neurálgicos, como es el caso de estos temas, donde usted debe de conocer el informe final. porque las leyes se cambian en comisión. Cristian, pero tú sabes que hemos tenido experiencia. Totalmente. O sea, no son leyes. Eso no es una ley. Es un proyecto. Es un anteproyecto. Es un proyecto de ley. Pero ese proyecto es el que la población conoce. Pero es que precisamente entonces la opinión nuestra tiene que ser en base al proyecto. Es pedir el informe de la comisión. Es lo que se conoce. Pero si no lo tienen los diputados, no lo vamos a tener nosotros. ¿Cómo que no? Eso está en la página web de la Cámara de Diputados. Si usted entra en la página web de la Cámara de Diputados, por eso es que hay tanto escarceo y tantas discusiones, tantas discusiones sobre ese tema. Usted dice que no lo conoció la Comisión de Educación, que no lo conoció la Comisión de Justicia. Es que no tiene que conocer. Sí. Sí. Eso cambia. Eso cambia. Artículo de la Constitución, de la Ley de Educación, del Código Penal. Ay, no. Y eso le corresponde a la Comisión de Justicia. Ay, no. La Comisión de Salud. Igual que cambia la Ley de Educación, le corresponde a la Comisión de Educación. Esto es una ley de salud sexual y salud reproductiva. Pero implica a diferentes sectores. Es que todas las leyes implican a todos los sectores de la vida nacional. Las comisiones que representan Son las comisiones. O sea, todas las leyes. Incluso esta es la ley que más comisiones la ha conocido. Y siempre que le sigan metiendo ese cianuro no va a pasar en el Congreso. Pues mire, que no pase. Si ha de no pasar, que no pase. Ahí no hay ningún cianuro. Simplemente, ustedes quieren que este mundo viva en la época del paleolítico. No, eso no es verdad. En la época del paleolítico. Y que andemos con taparrabos. No, porque toda la sociedad quiere educación. Porque si ustedes no quieren, si ustedes quieren que se les siga llamando inválido a un niño a un niño porque tenga una discapacidad o porque tenga una capacidad especial y porque se cambia el término de inválido por capacidades especiales para evitar la discriminación, si ustedes prefieren seguir llamándole pájaro, si ustedes prefieren seguir llamándole pájaro, no, no, él lo dijo. No, no, no. No, no, no. Él lo dijo. Habrá de preferencia sexual. No, él no dijo. Pero de por Dios, es que la comunidad internacional está cambiando los términos. La buena indicación indica que tú no puedes tratar con lenguaje ofensivo a nadie. A nadie, exactamente. Por eso todos aceptamos eso, Cristian. Pero él no lo acepta. No, él no dijo, él no dijo, él no habló de términos, él dijo que dentro de ese término cambia las palabras pero que incluye esa orientación simplemente, pero él no dijo que la terminología. Pero es lo que se está haciendo en el mundo, Fidel. Pero él no está hablando de la terminología sino de que sí lo habla dentro de la ley. en el mundo hoy. No, no, no. El que usted quiere que le sigamos llamando al homosexual, al gay, le sigamos llamando pájaro. Pero nadie ha dicho eso aquí. Pero qué es lo que usted ha dicho con respecto a los términos. Él dijo que dentro de la ley habla de eso porque hay una variación y que eso es lo que ¿Cuál es la variación terminológica? Homosexual y lesbiana él dice que se cambia por variado sexual. Es un término que yo no conocía. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Y qué tiene de malo homosexual o lesbiana? Porque ellos no quieren que lo llamen así. Yo no he conocido a ninguno que lo llamen. Pero si ellos son los que proponen como quieren que lo llamen, usted lo llama como yo. Pero ese variado sexual primera vez que yo soy yo. Pero mire, 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 lea eso de la recatóca. No, pero yo quiero aclararte. No, yo quiero aclararte. Míralo ahí en un documento. Sí, pero es una opinión personal de ese abogado. Es una opinión personal. No, no. Es de abogado católico. No, no. Él no habla por la iglesia católica. Por la iglesia católica. ¿Pero hay rey de abogados católicos? Sí, yo conozco un poco de eso. Por la iglesia católica. No, explícame. No, yo te explícame. Yo quiero que... Yo te voy a explicar. Por la iglesia católica habla. ¿Quién escribió eso? O por yo soy católico. ¿Y si yo escribo un comunicado? ¿De pájaro? Un abogado. ¿Pero quién? Disculpa, permíteme. Por la iglesia habla. La conferencia del episcopado dominicano. Que es el otro que tú tienes. Y en ese tú no vas a encontrar esa terminología. Yo lo leí aquí. Entonces, por la iglesia habla. ¿Qué es el que usted tiene ahí? Correcto. Y lo puedes leer. El del abogado. Yo lo leí. Ese yo lo censuro. O sea, como católico. Él dice ser católico. Pero ese referirse así en un documento público. Yo como católico digo. Él no me representa a mí. Y censuro esa manera de comunicar. Entonces, el que usted quiera. Para por mi iglesia, hablan los obispos. Mire, mi querido Fidel. Deje que el señor Fidel, porque no ha podido hablar. Que no ha podido. No, en el artículo 4.3. Habla de la diversidad sexual. Y eso se convierte en un eje transversal en toda la moneclatura de esta ley. Sin embargo, si usted lee esta ley. Yo le pagaría a 500 pesos. Cuando usted me encuentre la palabra padre o madre. En esta ley. Que no la va a encontrar. Aún en el caso. Cuando insinúa que se refiere a los padres y a las madres. Se refiere a las personas responsables. O tutores. Pero en ningún momento usa ni la palabra padre. Ni la palabra madre. O sea, es una ley prejuiciada. ¿Cómo? Es una ley prejuiciada contra la familia. ¿Por qué el prejuicio lo tiene usted? No. Es usted que tiene el prejuicio. El texto. Es que usted quiere encontrar la palabra que usted quiere poner en la ley. No, eso no es así. Estoy analizando el texto. Fui yo que le escribí. No fue usted. Usted no le escribió, hermano. No fue usted. Usted no le escribió. Usted la presentó. Pero esa ley usted no le escribió. Usted sabe que usted no le escribió. No fue usted. O sea, el texto que yo estoy analizando aquí. Y si de algo nosotros sabemos los cristianos es de hermenéutica. Que se nos enseñe en todos los seminarios. Yo de eso no sé. Pues entonces. Yo no soy cristiano. O sea, es el contexto. Es el momento histórico para quien fue escrito. Y qué significa. Y cómo yo lo aplico a mi vida. O sea, no es simplemente leer un párrafo. Yo tengo que interpretar ese párrafo que yo estoy leyendo. Ah, que es una interpretación personal. Pero es que esa que yo le doy se la van a dar los otros después que se apruebe también. Claro que sí. Entonces, aquí me define la diversidad sexual. Dice, reconoce las diferentes expresiones de la sexualidad y la experiencia de variadas orientaciones sexuales e identidades de género. Ajá. En el libro de las Naciones Unidas ya define como variación sexual la pedofilia, el sadomasoquismo, el fetichismo. Eso yo estoy diciendo lo ahí, ¿verdad? Espérese, le estoy explicando lo que... Pero eso yo lo estoy escribiendo ahí. Pero los autores de esta ley... Pero yo lo estoy escribiendo ahí. Ahí habla de fetichismo, de sadomasoquismo. Váyase al libro de las Naciones Unidas. Pero eso lo escribí yo ahí, ¿verdad? Es que usted está extrapolando cosas. Pero lo que pasa es que lo que él dice, como habla de diversidad... Ahí se habla en términos de diversidad sexual, dice todo eso. Es que ustedes no lo quieren admitir. Y ahí es que está el grave error. El grave error es que ustedes quieren una sociedad como ustedes la tienen concebida y no como está, como existe. No, nosotros la aceptamos. Y nos ha funcionado la nuestra así. ¿Que usted cree que le ha funcionado? Los que han aplicado esto hoy están peor que nosotros. Yo no quiero los resultados de Estados Unidos con el uso de esta ley. O sea, yo no lo quiero. ¿Pero cuál es el resultado de aquí que usted me está hablando? Yo no lo quiero. Porque diga que usted acepte, usted acepte, que yo acepte que hayan homosexuales en mi país. Que hayan lesbianas en mi país. Que lo acepte. No quiere decir que yo lo promueva. Pero esta ley... Y que yo lo respeta. Esta ley le tiende un colchón. Ningún colchón. Para sus pretensiones. Ahí se trata la sexualidad. Usted está entrapulando cosas que usted se está imaginando en su cerebro. Y no es así. No es así. Usted está equivocado, mi querido pastor. Y ese no es el objetivo de esa ley. El objetivo de esa ley se basa en los objetivos del milenio. ¿El control poblacional es un objetivo del milenio? Claro. Claro que sí. Controlar la población. ¿Usted está en el desacuerdo que se controle la población? Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Porque tenemos que irnos a las recomendaciones publicitarias. Y volvemos. Y seguimos con más de este debate sobre el proyecto de ley sobre la salud sexual y reproductiva que en AN7 al amanecer. Así que no se muevan. Gracias. 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 Gracias.